La Cárder tiene tres poncas adoptados en el departamento, Río Tún, Río Risaralda y Río La Vieja, para los cuales se abrió convocatoria con el fin de que los diferentes actores con presencia e interés en las cuencas se conviertan en facilitadores del proceso de participación en la fase de ejecución y seguimiento del Ponca en el periodo 2020-2024. Los requisitos para la convocatoria varían de acuerdo al grupo de actores. Más información en www.cárder.gov.com. Con el propósito de consolidar en una única plataforma la información referente a los trámites ambientales que se pueden adelantar desde la corporación y fortalecer los mecanismos de transparencia e interacción con el ciudadano, la Cárder pone a disposición de todos la información publicada en el Sistema Único de Información de Trámites Suite a través de un enlace directo desde www.cárder.gov.co. En el portafolio de emergencia de negocios verdes diseñado a nivel nacional por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Río Risaralda participa con 16 negocios que actualmente comercializan sus productos. Conocedores del gran interés que existe en la población risaraldense por apoyar a las organizaciones que cuidan el ambiente, la Cárder los invita a seguir adquiriendo bienes y servicios que forman parte de los negocios verdes del departamento. Si quiere información adicional escriba al correo negociosverdesarrobacárder.gov.co.